Hola, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec, empresa dedicada a la formación de profesionales y técnicos que se dedican, que trabajan en las instalaciones técnicas de los edificios. La misión de este vídeo es presentarle un curso, taller de gas, un curso de diseño de instalaciones receptoras y depósitos de GLP que hemos confeccionado para el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de León. Este curso está realizado para realizar un breve repaso por la normativa, pero enfocado a un objetivo del mismo que es el correcto diseño de la instalación en cuanto a aspectos de seguridad y cálculo dimensionamiento de la instalación receptora de gas. Este curso está dirigido a profesionales del sector que necesitan un reciclaje para adaptarse a la exigencia de la nueva reglamentación de las instalaciones de gas en los edificios, el Real Decreto 919 barra 2006. El objetivo es proporcionar a los técnicos el conocimiento suficiente para la aplicación de esta nueva normativa en las instalaciones de gas en los edificios, que nos permitan desarrollar un proyecto técnico de la instalación. A lo largo del curso realizaremos diversos ejercicios de cálculo que compondrán los cálculos de un proyecto técnico. Realizaremos cálculos de un edificio de viviendas alimentado de un depósito de GLP, se dimensionará el depósito de GLP, se dimensionará el tubo en media presión, se dimensionará la instalación receptora individual en baja presión. También realizaremos cálculos y diseñaremos una instalación de gas natural para alimentar a un local comercial en el que hay instalados aparatos de más de 70 kW. Este curso es idóneo, además, para los profesionales en activo que necesiten un rápido reciclaje e introducción a la nueva normativa. Por otro lado, los técnicos que diseñan las instalaciones precisan de una formación especializada para el correcto diseño de estas. Incluso los estudiantes de ciclos formativos de capacitación precisan un enfoque técnico reglamentario que sea complementario a sus cursos y así como para la mejora de su conocimiento sobre este material. También este curso es idóneo para los técnicos sin experiencia, pues hemos dispuesto unos temas adicionales para completar su formación y que este curso les sea también de utilidad. Hoy en día existe, entre comillas, el carnet de instalador de gas. Por lo tanto, este curso también puede ser un buen complemento para aquellos profesionales que ya disponen este carnet y que necesitan ahondar un poquito en refrescar la normativa a men de los cálculos de las instalaciones receptoras. Hemos impartido mucha formación presencial y en este curso pretendemos cambiar lo menos posible frente a la formación presencial que hemos realizado durante más de ocho años para distintos colegios profesionales. Las ventajas que tiene la formación online es una total flexibilidad horaria de parte del alumno. El alumno además decide su ritmo de aprendizaje y tiene la posibilidad de repetir los módulos, recursos, vídeos, etc. que se van desarrollando a lo largo del curso. El alumno tendrá comunicación directa con el formador y con el resto de sus compañeros a través de la mensajería interna y también de los foros donde todos quedamos comunicados. Puede resolver sus dudas de manera personalizada directamente con el tutor que las atenderá en 24-48 horas laborables. En este curso se utilizarán los medios multimedia acordes a los tiempos actuales, vídeos, test multimedia, pizarra digital, etc. Durante el curso el alumno se podrá descargar toda la normativa actualizada y otra normativa técnica cercana y mencionada en el reglamento de distribución de gas. Tendrás acceso a los manuales de las compañías suministradores, esquemas, simbologías, consejos e instrucciones de uso. Para el seguimiento del curso están dispuesto una gran cantidad de test multimedia que podréis hacer las veces que queráis y que os permitirán ahondar y buscar en la reglamentación. También realizaremos problemas online. En pizarra digital, en PowerPoint, que podréis ver las veces que deseáis. Habrá problemas resueltos de mi puño y letra que podréis descargaros la solución. Podréis preguntar las dudas básicamente a través de los foros que ahora veremos que están dispuestos en los distintos temas. El curso ahora veremos que está estructurando en seis temas que se irán desarrollando poco a poco. Suelo abrir los temas poco a poco. Conforme avanzamos en el tema 1 lo voy completando, tema 2 y así sucesivamente. De tal manera que no frenemos a los alumnos más rápidos ni tengamos un ritmo excesivamente lento. De nada nos sirve cursar nuevos temas si vamos excesivamente rápidos y vamos olvidando lo anterior. Con la utilización de los foros todos, como os comentaba, estaremos en contacto. El mensaje que mande un alumno a través del foro será recibido por el resto de alumnos así como el tutor. Y podrán contestar los demás alumnos, podrán ayudarle a este alumno que ha hecho una pregunta en el foro, así como el tutor. En cualquier caso, yo intentaré resolver y ayudaros en vuestras dudas. Dos grandes tipos de temas basados en la normativa. El conocimiento de la normativa es básica para el diseño de una instalación. Y otros basados en el cálculo. Cálculo de tuberías, ventilaciones, vaporizaciones, autonomía de depósitos, etc. Intentaré tener siempre abierto temas de cálculo y temas de reglamentación, temas teóricos, para hacer más ameno el desarrollo del curso. A través de un canal de comunicaciones, que vamos a aprovechar para ver, este es el aspecto de la plataforma. En la parte central está el diagrama de temas, está el temario del curso. En la parte izquierda tendrán acceso a las calificaciones y a su perfil. Las calificaciones, las notas que yo le iré poniendo en los distintos temas que iremos evaluando. Y en el perfil, pues pueden actualizar su foto, email, datos personales, etc. En la parte derecha de la plataforma está la actividad reciente. Cada vez que abro algún nuevo contenido, cada vez que hay una pregunta en el foro, aparecerá algún mensaje en la parte derecha de la plataforma. Volviendo al diagrama de temas, a la parte central de la plataforma, está el objetivo del mismo, curso diseñado para realizar un breve repaso por la normativa, pero enfocado al objetivo del mismo, al correcto diseño de la instalación, en cuanto a los aspectos de seguridad y cálculo de la instalación receptora de gas. Hay un texto y luego hay unos archivos. Por ejemplo, está un archivo de presentación del curso. Tenemos el temario, que ahora lo veremos en la propia plataforma, y un sistema de evaluación del curso. Y el canal de comunicaciones del curso. Este es un foro unidireccional, donde yo iré comunicando las novedades del curso, resolviendo dudas generales. Por ejemplo, abierto tema 2. Incluidos dos nuevos vídeos en tema 3. Lo colocaré en este foro, y todos los alumnos recibirán un correo, un mensaje, con el contenido de este foro. Aquí es en el único foro que el alumno no puede escribir y no puede contestar. Siguiendo en el diagrama de temas, llegamos al tema 1. Tema 1 es el reglamento de gas. Veremos el ámbito de aplicación del reglamento, principales novedades del diseño de las instalaciones, cuándo hacer proyecto, cuándo hacer memoria técnica, qué documentación hay que preparar para legalizar las instalaciones receptoras de gas, y veremos las normas UNED de obligado cumplimiento en cuanto al reglamento técnico de distribución de gas. Todos los temas comienzan igual, todos tienen los mismos iconos, tenemos un objetivo del tema 1. Previamente, a cursar y empezar a ver recursos del tema y actividades, debemos de hacer un clic en el objetivo y ver los contenidos que van a aparecer en el tema número 1. Ahí está el objetivo del tema número 1. Después del objetivo, normalmente, siempre están los vídeos del tema. En este caso, el tema 1 está compuesto por un vídeo de novedades del reglamento de gas y vídeos sobre la instrucción técnica IT07. También dispone de un vídeo para introducirnos en la norma UNED 60670, en la parte de terminología y ver la estructura que tiene esta norma UNED. Documentación del tema, normalmente hay archivos de documentación, por ejemplo, aquí está el reglamento de gas actualizado, extracto de la norma UNED 60670, todos los modelos de certificados de gas y memoria técnica de diseño para los depósitos de GLP, pues todos esos impresos están en esta carpeta. Haciendo clic sobre cada uno de ellos, pues accedemos normalmente en otra ventana a ellos. Para este tema, hay unos test multimedia. Hablamos, por ejemplo, el primero. Test sobre el Real Decreto 919 barra 2006. Pregunta. Las instalaciones receptoras se componen de cuatro opciones. Pues nada, optamos por una de ellas. Esta. Incorrecto. Léete el artículo 2. Nos leemos el artículo 2 y optamos por, a ver si la identifico, por la C. Ok. Empezamos bien. Tu puntuación es de tal. Y así vamos cursando las distintas preguntas. Tenemos más de 500 preguntas tipo test. No están todas en este curso. Si alguien a demanda solicita algún test adicional de algún tema, fácilmente lo tendré en mi biblioteca multimedia y lo podremos colocar en el curso. Cerramos este recurso y seguimos avanzando. Este tema 1 tiene un icono de información adicional. Terminología usada en las instalaciones de gas. Pues aquí nos hablará qué es accesibilidad de grado 1, qué es accesibilidad de grado 2, qué es accesibilidad de grado 3, qué es una superficie de ventilación rápida, etc. Todas las definiciones usadas en la reglamentación del gas podremos descargarnos un documento donde vendrán explicadas con algunas ilustraciones a qué corresponden cada una. Esta simbología que se suele utilizar en el gas y nos aparecerá ahora mismo no estabilitada una evaluación del tema. Donde está este icono, debajo nos aparecerá, en caso de este tema, un cuestionario que deberemos de realizar. Cuando está el cuestionario activo y está la evaluación del tema activa, es cuando yo doy por zanjado ese tema, cuando ya dejo de subir recursos y proponer actividades. Para todos aquellos que no están habituados con el tema del gas, que no han realizado proyectos, que no han realizado instalaciones, que las empresas para las que trabajan no trabajan el tema de las instalaciones de gas, he previsto un contenido adicional del ofertado al colegio, que es una ampliación del tema 1, donde entraremos en la terminología, las partes de la instalación, el diseño de la instalación y ya las distintas partes de la norma UNE 60.670. Sin entrar en la parte de las inspecciones periódicas, salvo que alguien lo desee, podríamos también entrar, no hay problema. Tenemos más contenidos que utilizamos en los cursos con instaladores, no hay ningún problema en abrir nuevos contenidos. Pues como siempre en todos los temas, objetivo, distintos vídeos, por ejemplo, veamos el vídeo sobre las partes de una instalación de gas, vídeos tutoriales grabados por MIM, Hacemos clic y se nos abre este vídeo. Cuando empiece a reproducir, voy a guardar silencio y lo que se estará oyendo es la reproducción del vídeo. En este vídeo vamos a ver algunos esquemas de las instalaciones para que esto quede totalmente claro. En esta imagen se ven distintos edificios. Se ve una valla, que es el límite de propiedad. Fuera de la valla, de la límite de propiedad de esa parcela, pues está la llave de acometida. Esta es la llave de acometida. Podemos detener el vídeo, podemos avanzar hacia adelante, hacia atrás, variar el volumen, incluso hay algún enlace para ver el archivo a pantalla completa. Pues un recurso son los vídeos tutoriales. En el interior de cada vivienda, discurriendo por zonas comunes y las zonas interiores de la vivienda, todo ello es la instalación. Bien, volvemos al diagrama de temas. En este tema de ampliación de contenido, pues hay distintos vídeos, hay test multimedia y el foro de consultas donde se pueden plantear todas las dudas referidas a ese tema. Cada tema tiene un foro de consultas. Así, cuando alguien me realice una consulta a través del foro del tema 4, sé que se está refiriendo al ejercicio 2 del tema 4. Entonces, cada duda que haya sobre un tema debe de plantearse en el foro de dudas de ese tema. Tema 2. Cálculo de la instalación de gas propano de un edificio de viviendas. Aplicación de la norma 1.60.670. Este es un tema de cálculo donde veremos el esquema de la instalación, veremos cómo se calcula la potencia de diseño, el caudal del aparato, los caudales simultáneos, comunes, dimensionado de una instalación común, veremos la fórmula de Renoir en media presión, veremos cómo se dimensiona una instalación individual, para ello veremos cómo se calcula la tubería, para ello veremos la fórmula de Renoir en baja presión, y como todos los temas, su desarrollo es siempre el mismo. Objetivo, vídeos, vídeos de cálculos de potencia y caudal, vídeos de cálculos de tuberías, vamos a ver alguno, vídeo del cálculo del diámetro de una tubería, vamos a abrir este videotutorial, abrimos, maximizamos, y abrimos el vídeo. Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce, y en este vídeo vamos a ver el cálculo de las instalaciones receptoras de gas en baja presión, para ello usaremos la fórmula lineal de Renoir. En estos vídeos grabados sobre un PowerPoint, hay un índice lateral que permite moverse más rápido en los contenidos del vídeo, nos permite ir a la parte media, a la parte inicial, podemos movernos de esta manera, también podemos movernos con el cursor de la parte inferior, entonces, vídeos que también son cómodos de ver y explicar. La fórmula de Renoir, la fórmula de Renoir lineal, que sirve para presiones hasta 50 milibares, es igual a esta, la pérdida de presión es, la diferencia de depresión, la pérdida de presión de un tramo en milímetro de columna de agua, es igual a, una constante 232.000, por DS, que es la densidad relativa del gas, por LE, que es la longitud equivalente del tramo en metros, por el caudal expresado en metros cúbicos hora, elevado a 1,82, y dividido por el diámetro interior de la tubería en milímetros, elevado a 4,82. Si despejamos en esta fórmula el diámetro en función del resto de los parámetros, obtenemos que el diámetro es igual a la raíz de 4,80. Todos los vídeos que están grabados por mí, de vez en cuando tienen gags, tienen imágenes, en los que a veces hacemos algún contenido adicional, alguna indicación que considero interesante. Bien, cerremos este vídeo, y sigamos, pues en este tema de cálculo, tenemos unos ejercicios de cálculo de la potencia de diseño, en este caso hay un ejemplo y su solución. Podemos ver el ejemplo, en este caso un archivo de Word, que podemos abrir, por ejemplo, pues queremos resolver este problema. Una instalación doméstica está dotada de tal, 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 tal. Se pide calcular la potencia simultánea de la instalación, y determinar el grado de gasificación. Pues ese ejercicio podemos intentar hacerlo por nuestra cuenta, después de haber visto el vídeo tutorial, y comprobar si lo hemos hecho bien, accediendo a la solución del ejemplo 1. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo 1. Vamos a maximizar la pantalla. Vamos a realizar el ejemplo número 1. Vamos a calcular una instalación doméstica. De una instalación doméstica vamos a calcular la potencia individual simultánea. Esto está referido al poder calorífico subjetivo. Voy a avanzar un poquito. 17 kilovatios. Disponemos también, tenemos que alimentar a una caldera de 12 kilovatios. Y finalmente hay que alimentar un horno de 3,5 kilovatios. Hemos de determinar la potencia individual de la vivienda. Para ello, la expresión que hemos visto, potencia individual de la vivienda, expresión que tenemos en la norma UNE 6670 parte 4 es la potencia del aparato mayor más la potencia del segundo aparato más la semisuma de la potencia del tercer y cuarto aparato. Bien, vamos a detenerlo ya para que no perdamos la sorpresa del curso. Cerramos, vemos otros recursos, otros vídeos que tenemos preparados. Bien, también tenemos ejercicios de los que están hechos en PDF. Ejercicios prácticos de cálculo de tuvedía. Los ejercicios que son un poquito más largos, pues los resuelvo yo de mi puña y letra y os doy la solución pasada a PDF. Entonces, disponen del enunciado del ejercicio, por un lado, que se pueden descargar, copiar, guardar, imprimir y luego la solución hecha paso a paso todos los pasos los vamos haciendo muy cortitos, casi operación matemática o operación matemática, con la idea de que sea un curso asequible a todos los niveles. Pues aquí está la solución del ejercicio número 1 de cálculo de tuberías. Bien, repasemos el temario. Tema 3, cálculo de una instalación de gas natural en un local comercial. previamente a realizar el cálculo pues damos unas explicaciones sobre la norma 1.60.670 parte 6 que es quien regula los requisitos, las condiciones de seguridad que deben de tener los locales para albergar aparatos a gas, su volumen mínimo, superficies de ventilación, evacuación de gases, etcétera, elementos de seguridad, electroválvula de corte, todo ello está en esa parte, pues hay un vídeo que nos introducirá en esa parte de 6 de la norma 1.60.670 Bueno, distinta documentación del tema, en este caso de chimeneas, algún ejercicio práctico con su solución, normalmente cuando el alumno accede al tema está el ejercicio pero la solución no la pongo hasta el día siguiente o al otro para que el alumno siempre lo forcemos a hacerlo. Distintos tests, en este caso por ejemplo test de cálculos que el alumno debe de buscar superficies, ventilación, exposición de rejillas en la norma 1 y ir obteniendo el resultado del mismo y al final del tema siempre una evaluación. Un tema 4 dedicado a las salas de calderas a gas donde hablaremos de ellas, veremos las salas de gas de seguridad aumentada, veremos cómo se calcula el elemento de baja resistencia mecánica, cómo se elige el sistema de ventilación y seguridad según la tabla 1 de la norma 1.60.601, veremos el cálculo de una ventilación, bien si es natural, bien si es directa por un conducto o bien si es forzada, distancias de seguridad, etc. Como siempre objetivo, vídeo, documentación, ejercicios, test, más contenidos que pueden ir apareciendo y al final siempre una evaluación del tema, en este caso será un cuestionario. Tema 5 depósito de propano, documentación y normativa, cuándo hay que realizar proyecto técnico, qué certificados, qué documentación hay que presentar a la administración, elementos constituyentes de una instalación de GLP, dimensionado de un depósito de GLP, por consumo y autonomía y por vaporización y caudal simultáneo. Para ello hay distintos vídeos, vídeos teóricos de la instrucción técnica 03 del reglamento y vídeos de cómo se hacen estos cálculos, documentación técnica de depósitos, información por ejemplo de protección catódica, algún ejercicio resuelto, test y al final una tarea, en este caso hay una tarea que el alumno se debe de descargar unos datos de una instalación y debe de calcular el depósito para alimentar a ese edificio de viviendas. Si el alumno se descarga la tarea, la resuelve, la escanea y me la manda a través de este enlazo, envíame la tarea del tema número 5. Así es como me enviarán los ejercicios de los proyectos que vamos a ir realizando. Un último tema, un tema 6, de condiciones de seguridad de las estaciones de GLP, distancias de seguridad, depósitos en azoteas, depósitos en patios. En este tema entraremos en la norma 1.60 2.50 en la versión que está actualizada, la del año 2008. Se podrán ver el vídeo, distinta normativa, realizar test de cálculos, calcular válvulas de seguridad, caudales de descarga, etcétera, etcétera, y al final una evaluación que será un cuestionario del tema. Todos los temas al final tienen un foro de consultas adicionales. Y hay un tema final de conocimientos adicionales de todo aquello que considero que es interesante lo vamos colocando en este tema. Además de los contenidos actuales no está hoy preparado pero se va a preparar un tema de cálculos informatizados de instalaciones de gas. Vamos a usar las hojas Excel que yo utilizo y que ofrezco en los cursos presenciales las vamos a poner accesibles voy a grabar unos vídeos sobre cómo se utilizan y haremos algunos cálculos para ver cómo cómo se manejan estas hojas y esas hojas pues quedan en disposición de todos ustedes para todo aquel que la agrade puede utilizar para calcular tramos de tuberías presiones etc. Básicamente esas. Enlaces de interés en el tema de conocimientos adicionales acceso al Ministerio de Industria a la web donde está el reglamento de gas a la URL a la dirección directa visita nuestro blog Formatec nuestro canal Youtube cursos Copitile cursos de otros colegios que veamos que es interesante colocar información técnica en general que veamos interesante documentación adicional manuales de las compañías suministradoras aquí por ejemplo hay una carpeta donde están los manuales de las distintas compañías suministradoras podemos descargarnos un manual de Cepsa de Repsol etc. manuales que las compañías distribuyen a los instaladores y como tal dispongo de ellos y un foro de consultas adicionales puede ser que haya algún contenido más seguro va a haber algún contenido más de los mostrados en el día de hoy bien espero que esta información sea de su interés y que nos veamos en el curso muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo gracias